La Administración Municipal lideró otra jornada del Comité de Justicia Transicional. Esta vez fue aprobado el componente de seguridad emitido por la Policía, el Ejército y la Alcaldía, lo que permitirá desarrollar acciones para la atención de víctimas. Garantizarle a las víctimas que no habrá una situación de repetición, que se garantiza la reparación por parte de la Administración Municipal y de toda la red que hace parte del Comité Municipal de Justicia Transicional, que hay garantía de derechos y sobre todo que hay las condiciones dadas para vivir en un proceso de post-conflicto. Adicionalmente se aprobó el plan de atención para las víctimas con el apoyo del Ministerio Público.